Bien, vamos a invitar ahora a Danania Tabela, subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación. Invitamos a Fernando Tauber, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, junto a ellos Armando De Giusti, decano de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Nacional de La Plata, y Martín López Armengol, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, me alegra ser el primero. En esto, y espero que todavía estén respirando después de esta maratón de inicio de jornada tan interesante. Muchas gracias por invitarnos a integrar este panel institucional, también agradecido con mis colegas, con los que tenemos toda una historia de pensamiento sobre el rol de la universidad pública en estos procesos de desarrollo. Creo que, salvo De Giusti, que es un informático, yo soy arquitecto, y Tabela y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, no vamos a hablar específicamente de las particularidades del software, pero sí de las políticas necesarias para desarrollar este tipo de industrias y qué valor estratégico tienen para nuestro territorio y nuestras instituciones. Las universidades públicas en la Argentina están creciendo, tema que dejo para que en Sanchi desarrolle la subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación, pero yo lo quiero mirar desde nuestra Universidad Nacional de La Plata. Nuestro crecimiento nos ha llevado a asumir una serie de funciones, pero definir también cuáles son nuestras prioridades políticas como instituciones públicas de educación. Y nuestras prioridades en políticas académicas, para orientarlos, hoy están puestas en el rendimiento académico, en el mejoramiento del rendimiento académico de nuestros estudiantes y en el mejoramiento de la relación ingreso-egreso, esto quiere decir en producir más profesionales. En tiempos razonables, pero lo más corto posible es para que se incorporen al sistema de producción, de desarrollo que está demandando el país. El país está demandando mucho más de lo que nosotros estamos produciendo. En políticas de internacionalización y de relaciones institucionales, nuestras prioridades están en tejer redes. Redes con empresas, redes con instituciones, redes con universidades, redes que trascienden el territorio nacional, pero no cualquier red. Aquellas que podamos construir con los que compartan la visión del rol que tiene que cumplir la universidad pública en los procesos de desarrollo nacional. Tiene un rol que no es solamente producir egresados, producir profesionales. Tiene un rol mucho más ancho, mucho más amplio. Podemos producir sinergias mucho más importantes. Ojalá lo pueda desarrollar sucintamente en esta reflexión. Nuestras prioridades en la extensión universitaria están dadas por el fuerte incentivo a la educación no formal. Está bien todo lo demás que tenemos que hacer, pero la educación no formal tiene que ver con este tema de este congreso. El universo más importante de estudiantes en edad de ciclo universitario está fuera de la universidad y no está queriendo ser ni licenciado ni técnico. Pero está queriendo que la universidad le dé los elementos para poder construir mejor su futuro, para poder desarrollar habilidades complementarias. Les informo que la extensión universitaria nació en la universidad de Cambridge, en el siglo XIX, entre medio de las dos revoluciones industriales e industriales. Y surgió porque se le solicitó a las universidades que capacitaran la mano de obra no calificada, que no era capaz de soportar la inercia, que no era el vértigo del proceso de desarrollo que significó la primera revolución con el vapor y la segunda con la electricidad. Estamos volviendo a eso, a que las universidades crezcamos en una línea en la que no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a formar en el grado, en el pregrado, en el posgrado, no en la educación no formal, no en la educación alternativa. Y ahí hay muchísimo para hacer. Y hay muchísimo para compartir. Porque esa educación se nutre del conocimiento científico, del conocimiento académico y del saber hacer, del sentido empresario, de las líneas de producción. En la educación estamos compartiendo prioridades. Y nuestras prioridades en ciencia y tecnología hoy están en la protección de nuestros recursos humanos formados, en el crecimiento de nuestros recursos humanos formados, en aquellos que quieren seguir una carrera dentro de la universidad, como investigadores o tecnólogos, pero también en aquellos que se quieren insertar en el sistema productivo. La universidad no está tabicada. Proteger recursos humanos formados no es solamente dejarlos adentro de la universidad. Es incorporarlo al sistema y para eso tenemos que construir alianzas. Bueno, esas son las grandes líneas de en qué está preocupada hoy, más allá de todo el panorama. Nosotros somos una universidad de 150.000 personas, con lo cual somos un mundo en sí mismo, somos una ciudad en sí misma. Además, nuestra franja etaria es de los 17 a los 70 años, con lo cual todos pensamos, todos votamos. Todos los días tenemos ideas nuevas, algunas buenas, otras no tan buenas, y tenemos que hacer convivir todo eso. Y además, darle un sentido estratégico. Bueno, nuestra universidad en particular es una universidad de ciencia y tecnología. Esta es una provincia de ciencia y tecnología. Las redes que se construyen entre las universidades en la provincia de Buenos Aires son redes básicamente científico-tecnológicas. Y la nuestra es una universidad insignia. Somos la más antigua, somos de las tres primeras universidades que contó nuestro país. Fuimos pensada como, después de Córdoba y Buenos Aires, fuimos pensada como una universidad para producir el conocimiento necesario que permita consolidar la soberanía nacional y el crecimiento, el desarrollo de nuestro país. Así es, era el concepto de por qué nace, primero como provincial a fines del siglo XIX y en 1905 como universidad pública nacional, la Universidad de La Plata. Bueno, eso creció, pasaron ciento y pico de años y todo eso fue creciendo. Hoy hay 160 institutos de investigación en la Universidad de La Plata. Junto con el CONICET y la SIC somos la concentración científica más importante que tiene la Argentina. Más que CABA. Las líneas de conocimiento son múltiples, diversas. Se asentó acá ITEC, ITEC se asentó, gestionamos mucho para que se asentara ITEC en predios de la Universidad de La Plata, edificio que conocen, Camino a Berizo, 300 investigadores trabajando sobre energía alternativa y alternativas para las energías tradicionales. Bueno, ¿por qué se asentó acá? Porque teníamos geofísicos, producíamos geofísicos, porque producíamos geólogos y porque producíamos químicos corrosistas. Se hizo una inversión de 55 millones de dólares porque éramos la única universidad en la Argentina que producía químicos corrosistas, que eran capaces de detectar los niveles de deterioro de los ductos para transportar los distintos fluidos energéticos en la energía tradicional. Bueno, con lo cual la universidad tiene un montón de insumos para aportar estos procesos. El ejemplo de cierre de esta pequeña intervención es donde estamos trabajando ahora. Creo que la semana que viene hay sesión en el Senado de la Provincia de Buenos Aires que va a votar sobre tablas si todo va en la dirección que hasta ahora nos aseguran que va, darle en propiedad un predio que hoy la universidad tiene incomodato por 50 años que es el viejo predio de obras sanitarias que está pegado a la universidad en la zona este de la ciudad. Se ubica, ¿no? Porque era obra sanitaria, por lo menos para los platenses. Bueno, está pegado al polo tecnológico de la universidad, el polo científico-tecnológico de la universidad donde conviven hoy 36 institutos de investigación, la mayoría son nuevos, se han construido 13 edificios nuevos de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados y ahora estamos interviniendo porque como somos comodatarios estamos interviniendo en ese predio que tiene 8.000 metros cuadrados de galpones de alta calidad. Una de las intervenciones que se están realizando en este momento en el galpón más importante que multiplica por 3 porque se está haciendo una intervención de 3 niveles es un polo tecnológico informático. y la razón por la cual la universidad pide ser propietaria es porque iniciamos una conversación con el ex-DILP, con el actual Polo IT, para que se asiente, para que construya su edificio, sus 12.000 metros cuadrados dentro del predio. O sea, el paradigma de llevar la universidad a los polos industriales para nosotros es inverso. Hay que llevar los desarrollos, sobre todo en industrias de innovación, a los centros científicos-tecnológicos de las universidades. Y en ese camino estamos. Tenemos que ser propietarios de esa tierra para poder darle el comodato de construcción a la empresa privada, a la microempresa privada, a esas 30 empresas que eran del DIL fundacional, que hoy serán 90, creo que son, que triplicaron su mapa de adhesiones, que están dispersas en garajes, en departamentos, en lugares, en edificios de la ciudad, y que hay que concentrarlas en un lugar que produzca sinergia cerca de los becarios, cerca de los estudiantes, cerca del comedor, cerca de los servicios de transporte, cerca del centro, porque eso está a 12 cuadras del centro de la ciudad. Bueno, si de algo concreto estamos hablando respecto a la industria del software, en La Plata, ciudad del conocimiento, para poder pararnos en un proceso de desarrollo tangible, son estos emprendimientos. Esto es el plan estratégico de la Universidad de La Plata. Bueno, ojalá que les haya sido útil. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.